Agárrense todos. Una nueva estrella está a punto de brillar en el firmamento musical y, oh, sorpresa, es la madre de Yailin la más viral. Así como lo oyes, pues la madre de Yailin no es la más viral, es la real viral. Aparte de Wanda Díaz, que esa es mi marca, es la real viral. ¿Serán que le hará competencia? Pues Wanda Díaz ha anunciado su incursión en la música y promete dar mucho de qué hablar. Como se ha podido ver, Wanda Díaz dio su primera entrevista como cantante para el programa El Gordo y la Flaca y se presentó como Wanda Díaz, la real viral. Un nombre que para muchos internautas apunta a hacerle sombra a su famosa hija. ¿Será esto el inicio de una rivalidad familiar en los escenarios? Eso solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, Wanda afirma que este paso tan importante para su carrera no debería afectar a la ex de Anuel, pues ella es su madre. Yo creo que ella debe estar contenta y lo dice su mamá. En donde no dudó en hablar solo de su carrera musical, sino de los problemas personales con su hija y también de sus ex-yernos. Especialmente de Tekashi, con quien parece tener una enemistad bastante fuerte. ¿En qué momento vino esa ruptura? Desde que ella comenzó con ese señor, con ese psicópata. O bueno, así lo dejó ver. Parece que este es el típico caso donde la suegra no pasa al yerno por nada del mundo. Y es que según la mamá de La Más Viral, el rapero estadounidense fue el culpable de que Yailin le prohibiera ver a Catleya, la hija que tienen con Anuel. Son seis meses que no veo a mi Catleya, ella me tiene aislada de la bebé. La abuela sigue molesta, pues resulta que luego de que Wanda cuidara a Catleya mientras que Yailin trabajaba en Miami, su hija le prohibió volver a verla. Porque cuando ella estaba en Miami trabajando, yo era la que la cuidaba, 24-7, día y noche. Pues así, ¿cómo no molestarse? Y es que Wanda, por todo lo contrario que ha hablado de Tekashi, parece adorar a Anuel y confirma tener una buena relación con él. A Anuel lo respeto mucho, lo estimo mucho, le tengo mucho respeto. Tal parece que la ex-suegra de Anuel, AA, no tiene pelos en la lengua, pues ya sea su opinión buena o mala, lo dice a los cuatro vientos. Pues tampoco se guardó nada cuando le tocó hablar sobre Laura Bozo, quien la ha criticado fuertemente desde el incidente que tuvo en la casa de Tekashi con su hija. Pues la peruana la tildó de sanguijuela y vividora, además de decir que no era una buena madre con su hija. La real viral le contestó muy tranquilamente. Ella habló muy mal de mí sin saber, entiende, una falta de respeto y ética. Aunque no dudó en dejarle un pequeño recordatorio acerca de su edad. Pero como ella es más mayor que yo, hay que respetarla. Pues definitivamente este tema está dando mucho de qué hablar. Y hasta el momento Yailin no ha comentado nada sobre el debut de su madre. Pero todos están expectantes sobre cómo reaccionará la intérprete de Narcisista a la noticia. ¿Habrá atención o apoyo? Pronto lo descubriremos. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? ¿Será Wanda Díaz un éxito o una sombra sobre su hija? ¿Te gusta su voz? ¿Se parece a Yai? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para estar al día sobre todas las noticias de tus celebridades favoritas. ¡Nos esperan grandes sorpresas!